Acompáñame a hacer un riñón de res. Muchas personas lo han comido, muchas personas no. Yo lo voy a hacer a mi manera. Yo recuerdo cuando mi mamá hacía, ella lo hacía en chilito rojo, o sea en molito pues, pero yo en esta ocasión lo voy a hacer en chile verde. Aquí lo vamos a picar, tú lo puedes picar en pedazos grandes, en pedazos chiquitos, como tú quieras, igual no se va a ir rodando. También si quieres le puedes quitar la grasita. Yo le quité solamente poquita grasita y así lo demás lo puse. Aquí ya tenemos la cazuela en su punto. Le vamos a aventar salecita, le vamos a aventar cebollita, le vamos a aventar ajo. Ponle la suficiente agua que tú tantees que va a tener para coserse el riñón, porque recuerda que el riñón también suelta agua. Aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cosa por una hora. Después que pasó la hora lo vamos a dejar que se selle, que se dore, pues depende la consistencia que tú lo quieras. Y aquí de este lado ya como puedes ver también tengo los chiles tostados y vamos a moler lo que es la salsa. Vamos a ponerle clavo, pimienta, orégano, comino, chile verde y tomatillo. Yo siempre les he contado que cuando yo me casé yo no sabía cocinar. Yo hacía mis experimentos y pues mi esposo, él no renegaba, él decía ok está bien me lo como. A veces incluso hacía la comida y a veces no comía mejor, él se paraba y se hacía otra cosa porque la verdad no sabía cocinar. Y aquí el riñón ya está bien doradito y la cazuela bien selladita y es hora de aventarle la salsa. Cuando pongas la salsa deja que irva durante media hora o 45 minutos porque recuerda que una comida bien hervida está bien sabrosa. El riñón lo puedes hacer de diferentes maneras. Yo en esta ocasión te lo estoy mostrando así en salsita verde pero eso ya es al gusto. Hazlo como tú quieras y como a ti te guste. Ya saben todos cocinamos de diferente manera y miren aquí ya quedó este platillo bien rico y bien sabrosón. Tú lo puedes acompañar con frijoles de la olla si quieres.